Bueno, es muy buena noticia, nosotros lo valoramos muy positivamente. Siempre hemos dicho que para nosotros Argelia es un país estratégico, desde el punto de vista, en este caso, comercial, como ministra de Comercio, pero también en el ámbito de la vencindad y la cercanía que tenemos con este país. Por lo tanto, lo valoramos muy positivamente y lo que queremos es recuperar, como digo, esa confianza y volver a ese tratado de amistad que entendemos que después de este comunicado las cosas vuelven otra vez a la normalidad.